¡Suscríbete al canal! 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 Es con la pistolita disparándole Último intento Joder tío Coño de la madre Coño de la madre Pero como Pachingados Ok, ok, ok Vale madres Ok Joder no se como coño Le canse a esquivar esa última Oh Dios santo Dios santo tío Dios santo Casi la cagaba Prefiero caerme Seguro intentando Esto con el momento Vale Los controles podrán ser bastante sencillos Pero la dificultad del juego Es extremadamente complicada Vale Eso es extraño No la activen Según yo también hay una manera Para pasar de otro nivel Desde esta Oh Dios santo Oh Dios santo Bueno Último intento Último intento Si no sale Bueno veremos luego Cómo pasa esto Ok Ok Vale O sea esto ya no tengo dominado Vale Ok Vale Eso ya no tengo dominado Pero que mierda Coño de la madre Bueno Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Hasta un próximo video Si te gusto Recuerda darle like Comenta Comparte el video Y bueno Hace mi ayuda Nos vemos hasta un próximo video Recuerda Siempre ser felices Adios